La Iglesia tiene que tomar una postura y no es una postura ni de un bando ni de otro ante estas circunstancias ¿Cuál es la postura de la Iglesia? El Evangelio ante todo Esa es la postura de la Iglesia El Evangelio socava el racismo El Evangelio hace de nosotros el nuevo yo en Cristo El Evangelio hace de nosotros el nuevo yo ¿Cuál es el verdadero yo? Esa es la pregunta Ese es el desafío ¿Cuál es tu verdadero yo? Aquel que tú vienes arrastrando de tu pasado con tus idiosincrasias No necesariamente en cónsona con las Escrituras O el nuevo yo a través del Evangelio en Cristo Y todas las implicaciones que hemos discutido en este día de hoy Número 13 El Evangelio nos reconcilia con Dios Y con nuestro prójimo De otras razas y nacionalidades Si somos reconciliados con Dios Tenemos que ver Nuestra identidad es en Cristo Jesús Ese es el nuevo yo ¿Verdad? Entonces nuestra identidad con otras razas y nacionalidades Tenemos que buscar esa reconciliación El Evangelio nos ubica en la centralidad de Cristo Ese es tu referente Ese tiene que ser tu referente Número 3 El Evangelio nos une los unos a los otros En su amor Y si es referente para nuestras vidas Son las palabras de Cristo En su glorioso Evangelio Entonces si Debemos y tenemos Que estar dispuestos A presentar nuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo agradable a Dios Sabiendo que la cultura de este tiempo No va a moldear mi mente Ni mi corazón Y en base a eso Mi vida va a ser transformada Porque mi mente ha sido cambiada Y consecuentemente puedo decir Que escuchen bien esto Que la reconciliación racial No es producto de una legislación Yo puedo legislar Todo lo que quieran legislar Y es importante Elegir personas que legislen Conforme a los valores de las escrituras ¿Verdad? Y ese es el derecho que nos ha sido dado En esta nación Y gracias al Señor Por ese derecho Pero la reconciliación racial No se legisla Porque es un asunto del corazón La reconciliación racial Tampoco es una promesa electoral Estamos en año de elecciones Justamente recuerdo La última vez que yo compartí Una palabra similar a esta Estábamos en año de elecciones también La reconciliación racial No es una promesa electoral La esperanza de reconciliación racial Es posible Solamente a través del evangelio El yo Al que llamamos Verdadero Se ha de transformar En un nuevo Verdadero yo Por medio de la palabra Y solo así Y solo así las palabras De ese cántico que hemos cantado En el día de hoy Podremos Clamar al Señor Con corazón Sincero Y derramado Delante de Dios Que a la luz de tu palabra Mi mente Sea Renovada Para experimentar Tu perfecta voluntad Y mi vida Consagrar Al Dios De mi esperanza Tu santo nombre Exaltar Y por siempre Adorar Hola Que bueno Que nos estas viendo Suscríbete A nuestro canal De Pepe Bass Junior Oprimiendo el botón rojo Para suscribirse Y recibir avisos Cada vez que subamos videos Y no olvides De compartir Este canal Y videos Con tus familiares Y amigos